¿Es verdad que tu cajón llegó a mano en los Rolling Stones? Y ahí fue cuando me hicieron una propuesta de un pedido inicial de muestra de 400 cajones. ¿De muestra? De muestra. Cuando pidan en serio, ¿qué van a pedir? Y hoy día, pues, estamos exportando a Australia, Canadá, Japón, China, América, Europa, Rusia. ¡Ale tus huevos! ¿De dónde viene el cajón flamenco? Paco de Lucía lo descubrió, lo vio por primera vez en... ¡Ostras! ¡No me lo esperaba! A que es un poco fuerte. Automáticamente asoció los sonidos que tenía con lo que sería el taconeo de una bailadora o un bailado. Recordamos que eran muchos clavos africanos. Si miráramos a través de una radiografía, ¿no? Aquí veríamos dos cuerdas que suben hacia arriba y allí otras dos. Pensé en este sistema que hoy por hoy no existe ningún tipo de afinación que esté en la misma tapa de golpeo. Es lo más directo y lo más efectivo que hay hoy día en el mercado. Con esto lo que hacemos es cambiar el tono del cajón, la tonalidad. Tantas combinaciones que seamos capaces de crear aquí es tantos cajones tenemos. Y todo en una misma pieza. Uy, me lo pones complicado, ¿eh? Me lo pones muy complicado. Hoy estamos en un sitio muy especial donde un artesano de alto nivel nos ha abierto las puertas de su casa y nos va a contar un poco lo que es la historia de uno de los instrumentos que lo ha cambiado todo. Antonio, bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Fran, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Muchas gracias. Estamos aquí en Tutorrox Natal y, bueno, nos vas a contar un poco cómo se ha convertido este instrumento de percusión, el cajón flamenco, en uno de los modelos ya no solamente en España, sino a nivel mundial con sello artesanal de aquí de Andalucía, ¿no? Pues sí, la verdad que algo que nunca me planteé yo personalmente, que al final esto es fruto de una pura casualidad. Pero bueno, hoy podemos decir que sí, que estamos navegando, paseándonos por el mundo, con algo que me gusta a mí mucho decir, que es que lleva detrás puesto creado en Torróx. Y ahí estamos, pues, disfrutando de ver cómo nuestras criaturas van recorriendo el mundo. Y para nosotros, ya ves, imagínate. Antes de empezar lo que es el meollo de la cuestión, te quería hacer un detalle a ver qué te parece. Ya la caja mola, ¿eh? Ya la caja mola. Anda, ¿eh? Ué, mira. Sí, es que está personalizado y todo. Qué fuerte. Pues mira, para el cafelito de por las mañanas viene perfecto. Me gusta eso de que deje el mundo mejor de lo que lo has encontrado. Antes de conocer la historia de Antonio, pues animo a que os suscribáis, porque no os cuesta nada y a nosotros nos va a ayudar muchísimo a seguir creciendo. Y ya que estáis, podéis dejar en comentarios si conocíais a Antonio aquí en Torróx con sus cajones flamencos y todo lo que está consiguiendo. Así que bueno, vamos a seguir con esta entrevista para conocer el origen de este instrumento. ¿De dónde viene el cajón flamenco? Pues la verdad que es una pregunta que siempre hacemos cuando vamos a los colegios, a los centros educativos a compartir nuestras experiencias y todo el mundo pues dice, pues de aquí, de Andalucía, los más cercanos de Torróx. Digo, no. Cuando empiezas a profundizar te das cuenta que parece que lleva toda la vida en el flamenco y no es autóctono de España, aunque hay una cierta conexión con su origen, con el origen español. Pero digamos que nació en Perú de una forma natural y reivindicativa porque básicamente, bueno, nos tiramos muy hacia atrás en la época de la colonización y bueno, cuando España estaba moviéndose por el mundo y los diferentes países que estaban colonizando. Pues la zona de Perú fue a través de los esclavos, los mismos esclavos que se llevaban de África que empezaron, digamos, como yo resumo mucho, eran esclavos que trabajaban tanto en la zona agrícola, en los puertos pesqueros. Entonces, de cierto modo, pues no tenían bastante con su esclavitud y con su tristeza de vida que cuando tenían cierto momento de relax, pues ¿qué hacían? Pues disfrutaban de la mejor forma que podían, que era pues haciendo música, cantando, bailando. Y parece que los que estaban a su cargo, los que querían, digamos, usarlos como esclavos, no les agradaba mucho que disfrutaran de ese poquito de vida que tenían y les retiraban los instrumentos de la época que tuvieran en aquel momento, no sé, flauta, lo que fuera, ¿no? Y ni cortos ni perezosos, pues tiraron de imaginación. Empezaron a usar las mismas cajas con las que transportaban la fruta, por ejemplo, o el pescado, pues las usaban a modo de tambor, ¿no? Para percutir. Recordamos que eran muchos esclavos africanos, o sea, si retrotraemos, al final el primer instrumento eran huesos, piedras, la percusión era lo primero, ¿no? Claro. Ese instrumento, que en principio no era un instrumento, que era una simple caja, fue evolucionando con el tiempo hasta convertirse en lo que ya conocemos hoy día como cajón. Pero hay un parecido entre el cajón peruano y el cajón flamenco, en la estética, en la forma, en el porqué del instrumento, ¿no? Que produce graves, agudos, medios. Pero hay una diferencia en cuanto a tecnología que tienen un instrumento u otro. El cajón peruano es una caja de resonancia donde escucha el sonido agudo, el golpeo de la madera, el chasqueo de la madera, que lo tenemos en la parte superior, digamos, y el grave en la parte central. Pero, por ejemplo, en el flamenco, cuando se introdujo en él, pues empezó a sufrir una serie de innovaciones. Que, por cierto, te he dicho cómo llegó el cajón peruano aquí a España, cómo llegó al flamenco. No, no, no lo has dicho todavía. Bueno, ¿tú me podrías decir un flamenco universal, vamos, de los más reconocidos y de los que más ha paseado el flamenco por el mundo, y que no tiene nada que ver con la percusión? No baila, no canta. Y toca... Una cosa que hace... Paco de Lucía. Hombre, es rastro. Paco de Lucía. Paco de Lucía. Pues fíjate que Paco de Lucía conoció este instrumento, o sea, lo descubrió, lo vio por primera vez en Perú. Fue en Lima, fue en la casa del embajador de España en Lima, donde coincidió con unos artistas de allí, y vio a un hombre sentado en una caja de madera, ¿no? Caí trozoto. Total, que empezó a escuchar el instrumento, porque era un instrumento, porque estaba haciendo ritmo. Automáticamente asoció los sonidos que tenía con lo que sería el taconeo de una bailadora, o un bailado, con lo que sería la planta y el tacón. Y en ese momento se le encendió la bombilla y a él vio que podía hacer el instrumento para el flamenco. Y ahí fue donde lo introdujo. Eso fue en el 77. O sea, ahí tenía yo... Voy a revelar mi edad. Tenía tres años. Dije, voy a decir cuatro. Bueno, tenía tres años. Y en aquella época estaba Paco de Lucía viendo por primera vez ese instrumento y yo estaría seguramente jugando con mi padre en la carpintería rociado en virutas, más o menos, ¿no? Ese fue el inicio, digamos, el germen de cómo se introdujo en el flamenco. Aquí ya en España fue evolucionando. En el interior, pues, las diferentes personas que iban fabricando cajones, pues iban metiendo dentro alambres, cuerdas, muelles, cascabeles, buscando sonidos para sacar unos agudos diferentes. Y la evolución ha llegado hasta nuestros días. ¿Cuánto tiempo llevas tú en el mundo de la madera? Bueno, yo siempre hago una broma que el niño Jesús se crió en el pesebre y yo me crié debajo de la tupi, ¿no? Con la viruta. O sea, me he criado en la carpintería con mi padre. Falleció hace un par de años, me dejó, nos dejó. Tuve la suerte de compartir con él, pues, una etapa muy grande de mi vida que prácticamente ha sido toda parte de la vida de padre e hijo, la laboral, que es la que él ha sido mi maestro en carpintería y lo he disfrutado mucho, la verdad. Claro, era carpintería... Pura y dura. Pura y dura, que nada tenía que ver con los cajones. Absolutamente nada. Y cómo surge lo que es la idea, que, oye, pues yo tengo un negocio, en este caso familiar, estoy haciendo un montón de virguerías que hacéis con la madera, que es una pasada, pero de repente un día dices, pues voy a construir cajones o me crea curiosidad o cómo fue. Realmente el fruto de una combinación, porque, pues casi con la misma edad que Paco y Lucía estaban descubriendo el cajón, yo ya con... Yo no me acuerdo realmente, pero sí que cuando vemos fotos nuestras antiguas ya como que la memoria se activa. Y sí que me he visto con dos años colgado, con un tambor colgado, yo siempre he estado rodeado de percusión, tocando el tambor y a lo largo de mi vida, pues estaba en banda de conectos tambores, banda de música que estoy actualmente, en Murgas de Carnaval, tocando también en grupo con la batería, o sea, he estado siempre pegando por raza, como yo digo. Y fue gracias a estar en un grupo que hacíamos ro andalurro, sinfónico, nos llamábamos Sin Rencor, entonces pues ahí un momento que decidí, me voy a hacer un cajón para tocarlo, digamos, en los temas acústicos, por tener otro sonido. Y ahí empezó todo. Y eso fue hace ya, pues unos catorce años. La batería ahora aquí presente, ¿no? Ahí está. Sí, sí, sí. Curiosamente no empecé haciendo cajas, empecé haciendo cajones, aunque hay muchas personas que le llaman caja flamenca, pero bueno, prefiero llamarle cajón para diferenciar con lo que esto sería caja, ¿no? Ok. Con esta maravilla que aquí se puede apreciar, porque las terminaciones son increíbles, te he visto que aquí hay un montón de cajones, ¿qué madera sueles utilizar más o menos recurrentes? Usamos una cantidad grande de madera, abedul, plátano de sombra, castaño, tulipier, roble, haya, silicote, pano blanco. Depende el sonido que quieras buscar, la estética que quieras hacer, o sea, al final, aquí por ejemplo esta pieza, pues tenemos la tapa, está hecha en varias piezas de silicote, el cuerpo está hecho en tulipier con detalles de nogal, o sea, tiene diferentes detalles de madera. Y hacemos, al final, lo que vas buscando un poco es aplicar lo que te da la naturaleza, porque cada madera tiene una densidad, una porosidad, una elasticidad, entonces vas usando eso, aparte de ya usar lo que llevan al interior, que son las cuerdas, pues te había dicho que llevaba cuerdas, ¿no? Por los peruanos. date cuenta que nosotros no sabemos nada de cajones flamenco. Si volvemos para atrás, los cajones peruanos, una caja así como esta, más o menos, pero no tiene en el interior nada, es simplemente golpe de madera contra madera. La tapa va atornillada, en unas partes va encolada, y lo que hace es como el chasquío del golpe. Aquí jugamos con el chasquío del golpe de la madera y dentro, en el interior, tenemos cuerdas. Como si fuera una guitarra. Como si fuera una guitarra, exacto. Ok. Digamos que nosotros, por ejemplo, usamos cuerdas con alma de acero. Cada fabricante tiene su rollito, su distinción. Hay quien usa con cuerdas de nylon, otros de cuerdas de guitarra eléctrica, cuerdas de guitarra acústica, cada uno usa lo que sea. Hay diferentes calibres. Nosotros usamos como seis calibres de cuerdas diferentes, aplicándolo a depende del sonido que queramos usar, el tipo de grosor de tapa. No es complejo, pero sí que nos gusta diferenciar entre cada una de las series que tenemos. Claro, es que una de las cosas que se podría destacar es la innovación, que bueno, que ahora nos explicarán un poquito más, que has implementado en los cajones. Pero antes te quería preguntar, ¿qué sientes cuando, después de tanto trabajo, innovando, haciendo cajones, lo ves en un concierto o en personajes con cierta influencia? ¿Qué sientes? La verdad que ya lo tengo más normalizado. No te voy a mentir. Hasta no hace mucho, realmente. No vamos a ir desobrados. Pero hasta no hace mucho, pues como que era, hostia, es que bueno, las primeras veces ya es un poco de incredulidad. O sea, que tú estás viendo en un escenario o en la tele o en sitios que dices y te pones a pensar y dices, es que eso lo hemos hecho aquí. Es que lo han tocado mis manos, la de mi compañero, la de David. O sea, que se han creado aquí en Torró y está en tal sitio. No te lo crees. Después llega un momento que ya lo acabas normalizando, ¿no? Porque al final el día a día, ¿no? Cuando te he dicho que empecé ya hace 14 años, es que miras para atrás y dice 14 años, es que es un adolescente. Son muchos años y al mismo tiempo poco. Es que es una sensación de decir, estamos aquí todavía haciendo cajones. Que no es poco. Claro, en esta época y más cuando al principio pues muchas personas no creen en que seas capaz de continuar ese camino. Y mira, a colación de esto te quiero hacer un apunte porque hace unas pocas de horas en redes sociales, en Facebook, un chaval de aquí de mi pueblo, Torró, de David Tomé, que yo no lo conocía, ha colgado un vídeo donde ha querido dar a comentar que tenía claro cuál era su futuro. El chaval creo que tiene 18 años o por ahí, ¿no? Y quiere ser cabrero. Ostras, no me lo esperaba. A que es un poco fuerte. Pues, lo argumentaba el por qué y uno de los argumentos más importantes era porque es lo que le gusta y sabe que la comida, el forraje, como él dice, está caro, que hay crisis por el tema del trigo, que si por la guerra, que esto, lo otro, pero él quiere luchar por eso. Y la verdad que me emocioné cuando lo vi porque yo digo, hostia, un chaval joven y no está pensando en ser funcionario, por ejemplo, que es lo que aspira la mayoría, ¿no? Pero es que no nos damos cuenta que al final lo que hay que aspirar es a ser feliz, que no es fácil. O sea, el que tú hagas una cosa porque te gusta no te va a garantizar la felicidad sí o sí, pero al menos estás luchando, estás haciendo algo que te gusta. Eso es importante. Entonces, en el camino, al principio te dicen muchas personas que dónde vas, que te estás equivocando, que estás dejando una estabilidad o estás tirando por un camino que no tienes salida. Eso de, esta carrera tiene salida o esta no tiene salida, eso es muy relativo, ¿no? Porque al final la salida se la da uno. Tú puedes crearte a ti mismo, puedes buscar caminos donde no lo haya porque los caminos no estaban hechos, se han ido haciendo. Caminante no es camino, se hace el camino al andar, que es más claro el agua, ¿no? Entonces, quería comentarlo porque me ha parecido de ser valiente y de cierto modo me he visto reflejado porque es verdad que él ha sido más valiente que yo, me refiero. Yo este proyecto lo empecé, como yo digo, casi cuarentón. Ya tenía un bagaje, una experiencia, yo ya venía con unas tablas, ¿no? Yo venía con una experiencia ya en mi mochila que en cierto modo me allanaba al camino, pero este chaval está apostando a todo al mismo número y yo le he dado todo mi apoyo, le he dado las gracias por ser ese ejemplo, pero al mismo tiempo le digo, dale tu huevo. Perdón por la palabra, pero es que el tío... No, y sobre todo tener las cosas claras. A ver, tú lo has tenido, lo voy a poner entre comillas, como fácil, porque tú lo has tenido en casa y sabías cuál era tu camino porque era el que estaba labrando tu padre hace ya mucho tiempo, ¿no? Pero no quita esa valentía del decir voy a construir mi propio camino que de repente es algo derivado. O sea, tengo una base muy buena de calendería, de trato de la madera, pero, oye, ¿qué salida tiene un cajón flamenco, por ejemplo? Sería una pregunta que te hicieras tú al principio. Claro. ¿Hacia dónde voy? Fíjate que muchas personas me decían, cuando los cajones se pasen de moda, ¿qué vas a hacer? Y yo contestaba con otra pregunta. Digo, cuando los violines se pasen de moda, ¿qué vamos a hacer? Los violines. O sea, que al final la música no... Puede haber modas en cuanto a música, que si ahora pega más el rock, que si ahora más el reggaetón, que si no sé qué, no sé cuánto, pero los instrumentos siempre están ahí y los creativos siempre están ahí. Entonces, al final, y más un instrumento como el cajón, que aquí, ya te digo, es cuarentón, un instrumento muy joven, le queda telita. Claro. Y cuando nosotros empezamos, queríamos crear el camino, o sea, buscar el camino. De ahí, el crear los sistemas de afinación e intentar diferenciarnos del resto para que, por lo menos, si tú quieres que te pongan el foco, quieres que se fijen en tu producto, tienes que hacer algo diferente. Si todo el mundo hace cajones rojos, pues yo lo voy a hacer verde. Alguien se fijará, aunque no le guste el verde. Claro, para aterrizar todo esto sería como, en vez de coger dos, tres, cuatro cajones del mercado y tú destriparlos y ver cuál es tu camino, tú directamente has dicho, voy a ir de ensayo error, como el I más D, ¿no? De toda la vida, con mis cajones y de ahí la innovación que vaya surgiendo, que te vaya gustando, cómo suena la personalización, ¿no? De hecho, quería hablar de esa innovación, por ejemplo, que tenemos. Cuéntanos qué es eso que tenemos ahí. Bueno, no es un invento nuestro realmente, es una aportación a nuestros instrumentos, pero que nosotros le llamamos cariñosamente como, bueno, ¿sabes lo que son unos bongos, no? Los bongos estos que son tamborcitos redondos de piel, ¿no? Suelen ser de piel. Esto le llamo bongos veganos porque están hechos de piel animal, ¿no? Bueno, esto se toca sentado entre las piernas. Al final no toca, fíjate, que lo estamos tocando con los dedos, pero este sonido, ¿quién no lo recuerda, ¿no? Claro, totalmente. Y por ejemplo, innovación, que es una de las cosas que más me ha sorprendido, que yo no estoy acostumbrado a ver que es con el flamenco. Sí. Y aparte de lo que es la presencia, son estas dos ruedas que tenemos aquí. ¿Qué es esto? Que también están personalizadas y todo. Cuéntanos, Antonio. Bueno, pues esto es lo que hemos comentado antes. Dentro, en el interior, tiene cuerdas. Esto, nosotros montamos cuerdas paralelas, las llamamos paralelos, o sea, si miráramos a través de una radiografía, Aquí veríamos dos cuerdas que suben hacia arriba y allí otras dos. Que esto es lo que hace que vibre y le dé el agudo, ¿no? Pues entonces, con este sistema aquí lo que hacemos es tensar o destensar. Esto está pensado que es lo que estábamos hablando antes. Yo vengo de la madera, de trabajar la madera, la carpintería, pero aparte tengo esos conocimientos de percusión como aficionado. Yo no he estudiado percusión ni nada, simplemente pues la vivo día a día y aprendo todo lo que puedo. Pero claro, cuando haces percusión o cualquier otro instrumento ves unas carencias o ves unas necesidades, ¿no? ¿Y qué pasa? Imagínate que estás sentado tocando el cajón y ahora en mitad de una canción se te desafina. ¿Qué haces? Pues la mayoría de los cajones o se afinan por debajo con una llave o por dentro o por detrás. O sea, tienes diferentes opciones. ¿Sabes qué hice? Busca una solución para no tener que bajarte del instrumento y cambiar la afinación en el instante. Ya no solo porque se te desafine, sino porque tú quieras en mitad de una canción hacer un tema donde el sonido del cajón suene más chasquido, más arenoso que le llamamos nosotros o suene más seco que queramos convertirlo en una batería, en un bombo de una batería. Pues tensamos las cuerdas en décimas de segundo y seguimos tocando porque eso al final simplemente es girar, tensar o destensar y es muy rápido. ¿Eso antes se haría pues con... Con una llave Allen por debajo pues tienes que... Una llave, un destornillador, bueno, cada uno le ha ido... Que yo empecé haciéndolo con una llave Allen. Al poco tiempo estaba buscando un tornillo donde no tuvieras que usar ninguna herramienta y descubrí un tornillo que se llamaba tornillo de viola que es parecido como si cogiéramos el clavijero de una viola pues tenía así una aplastadita entonces pues por debajo tensaba o destensaba. Hasta que ya pensé en este sistema que hoy por hoy por el conocimiento que yo tengo no existe ningún tipo de afinación que esté en la misma tapa de golpeo y ni siquiera arriba abajo en ningún sitio. O sea, es lo más directo y lo más efectivo que hay hoy día en el mercado. Wow. Y después tenemos algo por la otra parte que también le ha dado ahí vueltas, ¿no? Exacto. Yo te lo voy a coger para que lo veáis. Voy a retirarme un segundito. Bueno, mira, cógete el bongo. Tú te imaginas que el cajón necesita una salida, ¿no? Una boca como nosotros. Tenemos que... Donde respiramos, donde sacamos el sonido. Entonces, los cajones... No voy a mover esto porque está aquí muy bonito. Lo voy a dejar. Detrás tienen un círculo, una circunferencia, ese agujero es por donde sale el sonido y puede estar o bien más hacia arriba o más hacia abajo o con un diámetro más grande o más chico. Eso determina la salida de compresión que hay en el interior y, por lo tanto, la mezcla de frecuencias de agudos, medios, graves. Pues imagínate que pudiéramos subir o bajar el agujero y cambiarlo de tamaño. Pues lo imaginas y lo creas, ¿no? Entonces, aquí tenemos este sistema que lo que hace es... Ahora mismo tenemos una apertura pero podemos cambiar el tamaño o la posición del agujero con un sistema muy sencillo de posicionadores que lo que hace es que puedas seguir tocando sin ninguna necesidad de herramienta sino simplemente desplazar la mano hacia atrás. Pues imaginaros que aquí está el culito. Claro, claro. Esa es la parte de atrás del cajón. Esa es la parte de atrás del cajón, exacto. Para situarnos la parte de adelante, la parte de atrás y ahora aquí pues tenemos esta apertura que lo que hace es cambiar. Entonces, con esto lo que hacemos es cambiar el tono del cajón, la tonalidad. Y es una aportación de la que estamos la verdad que muy contentos porque esto es una innovación que la creamos en el 2012 y sigue funcionando exactamente igual que en aquel momento. No hemos cambiado absolutamente nada. Fue una primera prueba, fue tan efectiva que no hemos cambiado nada, ni la forma, ni el sistema interior, nada. Sigue funcionando tal cual. Claro, al final lo que haces es un instrumento dinámico que lo vayas ajustando in situ a tu momento. Por ejemplo, imagínate que este cajón tiene esta apertura. Este cajón, aparte de la tensión que le demos a las cuerdas, de la tensión que le demos a la tapa, ya tiene un sonido, ¿no? Sería un cajón. Pero es que ahora resulta que tenemos otro cajón que tiene el agujero así de grande. Sería otro cajón. Diferente, otro sonido. por cada movimiento es como si usáramos un cajón diferente. Tantas combinaciones seamos capaces de crear aquí es tantos cajones tenemos y todo en una misma pieza. Me parece una pasada porque al final es eso, ¿no? Lo que buscamos todo en uno. Claro, exacto. Bueno, y estoy viendo ahí, creo, un sello de un premio, ¿no? A la innovación. Ah, sí. ¿Qué es eso? Cuéntanos, Antonio. Mira, te cuento. Esto que vemos aquí abajo, el sello de Andalucía de calidad artesanal, que lo recibimos, pues la verdad que ya no, yo no me acuerdo ni la fecha que fue, pero fuimos, creo que fuimos 14 artesanos de toda Andalucía, la primera generación de artesanos que nos concedieron este sello, que es un sello que tuvimos que hacer un proyecto, explicando cómo fabricamos, demostrando todo, la forma de trabajar que teníamos y nos dieron este sello de calidad. Y posteriormente hay unos premios que se hacen, premios de artesanía en Andalucía y recibimos en el 2022 el premio a la innovación y la investigación en artesanía. Y una cosa que, fíjate, que en la quinta edición nunca nos habíamos presentado porque esto es una cosa que te presenta, te presenta un proyecto y una historia y yo siempre, cuando me lo decían de presentarme, yo siempre decía que a dónde iba yo, que tiene que haber mucha más gente por ahí que se merezca esto, lógicamente. Y ya de tantas veces que me insistían y preséntate y preséntate que, oye, ¿por qué no? Pues prueba. Fue gracioso porque a la hora de la inscripción, o sea, del proyecto, tenías que hacer como cinco folios a una cara y en esos cinco folios tenías que contar toda tu vida, digamos, relacionada con el instrumento, con lo que tú estabas haciendo, acompañado de imágenes, o sea, textos, imágenes y datos para un poco presentar tu candidatura. Ahí es cuando te quedas pensando que cinco folios son pocos. Fue una cosa un poco complicada de resumir en cinco folios toda la trayectoria y ahí es cuando te das cuenta y te das como esa mirada hacia atrás y dices, lo que hemos hecho en este tiempo, lo que hemos trabajado, lo que hemos disfrutado y valoras más todavía lo que haces. Aparte de recibir el premio también te sirvió para generar una conciencia importante, ¿no? Claro. De tu trayectoria. De hecho, fíjate, nosotros hacemos muchas veces, damos muchas charlas en centros educativos, hacemos charlas para compartir nuestra experiencia donde podemos hablar de lo que te estoy contando, de la historia del cajón para documentar al alumnado o hacemos talleres de inicio a cómo se toca el cajón y todo esto. Y a mí me gusta mucho dar las charlas esas porque son las que te mantienen con los pies en el suelo porque a lo mejor el que no me conoce pues podrá decir hostia, tiene un premio, no sé qué, no sé en cuánto, este tío, tal igual. Y yo podría ir pues levitando por la calle que tengo un premio, no sé qué. Pues no, pues al final es que es un trabajo igual que otro, simplemente que tiene pues esa suerte de que tiene ese reconocimiento que viene muy bien pero que también cuando lo cuentas y empiezas a contar tu inicio y todo te hace devolver a recordar momentos por los que has pasado, lo que te ha costado y te hace valorarlo más. Entonces al final es una forma de concienciarte de que si has dado un paso porque te lo has trabajado y no eres más ni menos que otra persona sino simplemente vas consiguiendo tus metas y las vas disfrutando básicamente. ¿Y nos podrías contar esa anécdota de la Universidad de Massachusetts? Ah, claro, sí. Eso es que siempre cuando voy a la charla pues siempre cuento bueno, lo que te he contado, el cajón tiene la parte de atrás, el agujero, puede ser el diámetro más grande, más bajo y tal. Y lo cuento y por donde sale el sonido y tal y sigo con la charla y a los varios minutos vuelvo atrás y digo, por cierto, hay una universidad en Estados Unidos, la Universidad de Massachusetts, que me costaba tela decirlo, Massachusetts, que hicieron un estudio a ver si podían mejorar el sonido del cajón, a ver cómo le podían sacar más rendimiento y han creado y han creado un sistema con los que cambian la tonalidad del cajón, cambiando la apertura, posición de la agujera y tal. Entonces, en ese momento giro el cajón y presento lo que te he estado mostrando aquí y todo, lo ven así cuando lo abro, empiezamos, digo, ¿qué os parece? Dice, oh, qué chulo, no sé qué. Hago como un silencio ahí, le doy un poquillo de intriga, le digo, pero, ¿sabéis quién ha inventado esto? Siempre sale uno, es Massachusetts, no sé qué. Le digo, no, esto ha sido un cateto de toro. Yo siempre digo, esto ha sido un cateto de toro. Y se quedan todos como pensando, el cateto tiene que ser este. Y tú, digo, sí, y ya empiezan. Eso porque la, pero porque la has visto tú en otro sitio, ¿no? Porque tú no sé qué, no sé en cuánto. Y ahí empiezo yo el debate, ¿no? Es cuando les digo, ¿os habéis fijado que cuando he hablado de que lo han hecho en Massachusetts, nadie le ha puesto en duda, nadie ha puesto el grito en el cielo, como los americanos, una cosa que es muy flamenca, que ya hemos dicho que no está en flamenca? Bueno, ahora sí, ¿no? Y cuando digo que ha sido un cateto de toro, empezáis a haceros preguntas y a decir que, ¿cómo puede ser? Y lo dejo así un poco como para ellos. Y le digo, es que al final no hace falta irse muy lejos para descubrir que el vecino o tu vecina o tu primo o tu prima es capaz de hacer algo que merezca la pena. Y cojo y hago así, tú puedes hacer lo que te he enseñado. Y entonces, ahí está ya la motivación, Ahí está ya la motivación. Digo, oye, al final yo estoy haciendo lo que me gusta. Digo, imaginaros que os gusta hacer puntos de cruz. Si te gusta hacer puntos de cruz, imagínate que tú te vives de hacer puntos de cruz. Qué pasada, ¿no? Estoy disfrutando haciendo puntos de cruz, estoy haciendo lo que me gusta. Entonces ya empiezo a dejarlo claro que no todo lo de fuera es mejor y que tenemos cosas aquí que son interesantes y que cualquiera puede crear algo. Si lo he creado, yo siempre lo digo, si lo he creado yo, pues, ¿por qué otro no? Y yo no soy nada especial, soy una persona normal, igual que otro. Es que yo creo que tenemos esa visión de que todo lo que viene de fuera es mejor. Y todo lo que se hace aquí, pues, que sí, puede ser bueno, pero no le damos el valor que realmente tiene. Por lo tanto, ya no está restando esa capacidad de innovación porque piensa que ya está todo hecho o que lo van a traer mejor que tú o directamente te vas hacia el camino que ya está, pues, aplastadito y listo para recorrer, ¿no? Es difícil plantearlo encima en una situación, en escuelas, en institutos, pues, que estás en un sistema educativo que también te está, pues, oye, llevando donde lo suelen llevar, ¿no? Y el meter eso es muy disruptivo, ¿no? El decir, oye, que tú puedes hacerlo y esto no es la universidad desconocida, sino que esto lo he hecho yo y como tú dices, lo puede hacer cualquier otra persona dándole esas alas, ¿no? Es decir, creer, ¿no? Como en este caso has comentado el chico, El decir, oye, si quieres ser cabrero, sé cabrero, Que quién te lo impides. Se está haciendo feliz y te costará más o menos, pero al final lo puedes hacer. Yo creo que es un punto muy fuerte y sobre todo una forma muy bonita de contarlo en lo que es esa anécdota porque crea esa conciencia y ligando con esto de cosas que, bueno, que te pasan y no sabes cómo te llegan, qué es lo que eres capaz de hacer y no, te quería preguntar, ¿es verdad que tu cajón llegó a mano de los Rolling Stones? Bueno, el batería que falleció de Charlie Watts, no sé si se producía así, pero Charlie Watts, fue curiosamente dando una charla en un instituto, bueno, fue de los primeros años, eso fue en el 2012, 2013 creo que fue, fuimos a dar una charla, estuve yo dando la charla y acompañado conmigo venía Carlos Leal, mi aijado, que es el profesor de nuestra escuela de percusión y hicimos un combinado charla con taller y bueno, nos metieron en un auditorio, había 700 alumnos, una barbaridad, imagínate al principio, claro, dices, hostia, ¿qué hago aquí? ¿pero cómo me has llamado aquí para que tanta gente? Bueno, ahí fuimos contando nuestra historia y da la casualidad que, bueno, unos días después me llama el profesor Carlos Lucena, que es cantante de un grupo, me llama diciéndome que hay una madre de uno de los alumnos que quiere comprar unos cajones y tal y claro, yo en aquel momento pues yo tenía un tallercillo chiquitillo en un sótano donde ahora tenemos otras instalaciones ya pues yo no tenía ni exposición, todavía creo que no tenía ni página web, no tenía, o sea, estaba empezando y le digo, bueno, pues sí, ¿cómo hacemos? ¿viene aquí a mi taller? voy, no sé, no, quedas con ella y te llevan algunos modelos que tenga en su casa y tal, me digo, vale, y me dice, es que uno es para uno de sus hijos y otro es para Charlie Watts, y me digo, vale, y dice, ¿qué? ¿qué me dice? y digo, que no sé quién es Charlie Watts, claro, yo tocaba la batería, en aquel momento estaba con el grupo y me dice, Antonio, ¿cómo puedes hacer que un batería no conozca a Charlie Watts? y digo, yo no soy batería, yo soy carpintero, vamos a empezar por ahí, pero que yo no soy, hay muchas personas que se quedan con los nombres de yo no soy así tan friki, ¿no? y ya cuando me dicen, pues el batería de los Rolling Stones y digo, venga ya, digo, que sí, que sí, que no, total, que tuvimos un cachondeo, que sí, que no, que no, que sí, pero al final era la cuñada de Charlie Watts, que tenía casa aquí en Algarrobo Costa y claro, yo un poco incrédulo, digo, bueno, allá que me presento yo días después en la casa de esta mujer, claro, tú te pensabas que era una broma o algo así, una broma, digo, ahora salen aquí, y digo, bueno, pues llego allí, efectivamente tenía una casa allí con recuerdos, con fotos de los Rolling, de no sé qué, de la familia, y digo, hostia, es verdad, digo, está muy bien montado, pero es verdad, y nada, por el final ya me contó que los sobrinos le habían dicho que habían estado en la charla viendo este instrumento, no sé qué, este hombre por lo visto era coleccionista de instrumentos de percusión, donde quiera, por los países que iba, lo que fuera, pues él tenía una colección de esto, y le habían hablado del cajón que habían visto y tal, y yo en ese momento ya tenía la innovación esta, del control acústico y todo esto, y el hombre pues se interesó y quería un cajón nuestro, entonces ella hizo de intermediaria a la cuñada, digo, bueno, pues vale, pues le hacemos un cajón, ya le expliqué cómo se lo podíamos hacer, y nosotros tenemos una cosa, cogíamos los cajones, le ponemos un accesorio donde le puedes poner con una jirafa de platos, puedes poner un plato, o puedes poner una caja, con un soporte de caja, puedes hacer como un cajón, digamos, múltiple, donde puedes poner diferentes accesorios, y en la tapa frontal le pusimos el güiro, aquí, la misma tapa, ¿sabes lo que es un güiro? No. Güiro es esto que se usa mucho en salsa, que de rrrr, rrrr. Ah, sí, 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 sí. Bueno, hay unas incrustaciones de madera, y tú con el dedo, haces rrrr, rrrr. O sea, todo metido, era una paranoia de instrumentos. Y claro, le digo, bueno, ¿qué le ponemos? ¿qué le diseñamos? Y tal. Y digo, oye, si nos manda la firma, le ponemos la firma en la tapa, ¿no? Su firma. Y en aquel momento nos comunicamos a través del messenger, no el messenger del Facebook y estas cosas, el messenger antiguo, el de... Sí, sí, nos mandó su firma, la escaneé, todo tal, y la vestoricé y la puse en la de esta. O sea, fue... Y claro, y se lo dieron en Londres, en creo que fue, es que no sé, fue el 2012 o 2013, ya me mezclo un poco la fecha. Pero si se miran la fecha y dieron un concierto en Londres, en High Park, y la familia fue allí, las que estaban aquí fueron allí a ver a Los Rollins. Y le digo a la mujer, no me acuerdo el nombre, que me perdone, y le digo, mira una foto con el cajón, tal y cual, y me dice, va a ser complicado lo que es la productora, no sé qué. Es muy hermético. Es hermana y es muy hermético. Dice incluso nosotros, la familia, me decía que la familia incluso tenía muchos problemas a la obra, porque claro, ahí lo manejan todo, al final es dinero, ¿no? Que hay de trasfondo. Y bueno, le dieron el cajón, ni ellos mismos se pudieron hacer una foto, entonces al final es una anécdota que yo la cuento, pero no es demostrable. O sea, no tengo con este hombre nada, ningún documento. Pero bueno, es real, es real. Se queda para ti, que yo creo que es una experiencia increíble. Sí, sí, además yo les decía, digo, mira, yo la pongo en mi mesita anoche, mándame una foto, yo la pongo en mi mesita anoche, y me decía, yo lo había intentado, pero al final, bueno, me mandó una foto, me acuerdo que me mandó una foto con alguien que iba andando con el cajón, con la funda, se la iba a llevar al camerino y ellos no lo dejaban de pasar tampoco. Pero bueno, son anécdotas que dices, oh, es que qué curioso. Una maravilla, una maravilla. Y además, cuando se dan este tipo de situaciones, me creo una curiosidad en tu caso, porque claro, eres un poco difícil de definir en este mundo que vivimos con etiquetas, ¿no? Entonces claro, tú vienes de una base muy buena de carpintería, pero ¿cómo te definirías, no sé, carpintero, evanista, luthier, artesano? A ver, yo me defino, aparte de, soy un personaje, no, yo digo que soy artesano luthier de instrumento de percusión. Una cosa. Ha hecho ahí un compuesto, ¿no? Ha hecho un compuesto, porque al final es una mezcla de todo. Lo que hacemos aquí es artesanía, lo que hacemos son instrumentos. Es verdad que al principio, antiguamente, luthieres se llamaban los que hacían laudes. Lautieres, la palabra francesa, yo no sé pronunciarlo, pero bueno, viene del laud, ¿no? Entonces, era como que los que fabricaban los laudes, eran los luthieres los que hacían esos instrumentos. Pero con el tiempo ya, al final, no vas a poner a los que hacen cajones cajoneros, a los que hacen guitarra guitarra, o sea, al final, como que luthieres era una palabra que lo engloba a todo. Después ya cada, al principio es verdad que solo era todo lo que estuviera relacionado con cuerda, luthier de cuerda, que recordemos que tú tienes cuerda, pero al final luthier se enfoca un poco al que crea, fabrica instrumentos de cualquier tipo. Lo que pasa es que yo me denomino artesano, luthier, de instrumentos, de percusión. Ahí está ya más la especialización, ¿no? El máster, es el máster. Totalmente. Tienes algo muy curioso aquí, que cuando, bueno, cuando me lo estuviste enseñando tu instalación, que son una pasada, pues se veían muchos cajones, pero no vi como una cadena de producción por todo lo alto para que salgan miles y miles y miles de cajones de aquí. ¿Qué filosofía tienes tú a la hora de trabajar este instrumento y cómo enfocas todo esto a modo de negocio? Pues mira, la filosofía, intentar divertir, ¿no? Intentarnos agobiarnos, aunque te agobias, lógicamente, aunque tengas en estos momentos de todo, ¿no? Porque al final todo es un camino de rosas. Pero lo que queríamos era un poco diferenciarnos del resto, de salirnos de la tendencia que hay, que es fabrico mucho, gano mucho dinero y tal, y vendo mucho y tal. Al final eso, si un cajón tiene un problema, mil cajones tienen mil problemas, ¿no? Y una filosofía que realmente yo, parece que me pusieron a prueba cuando me pasó una llamada que tuve desde China. Estaba una vez desayunando, estaba la mañana desayunando con el móvil, era las siete y media de la mañana, iba mirando los correos, basura y borrando y tal, y vi uno que ponía Canex Music, así no me acuerdo, y Canex Music, esto es China, digo, tiene que ver algo, esto no es basura, vamos a leerlo. Total, que ponía todo en inglés, que habían visto nuestros instrumentos y que le parecía muy interesante para el mercado asiático y tal. Y digo, bueno, mira, qué curioso. Un segundo correo, en breve nos pondremos en contacto con usted. Y digo, vale, todo eso en inglés, ¿no? En inglés mandalín. Y por la mañana me voy al taller, estoy ahí con mi primo a las ocho de la mañana y estoy todo motivado, hostia tío, nos han escrito de China, que no sé qué, que le gustan los cajones, oh, te imaginas tal y cual. Estamos hablando, en esto que es eso, suena el teléfono, un 086, número muy largo, y le digo, a que son los chinos, efectivamente, eran los chinos. Me llamaron por teléfono y ese era, en breve nos pondremos en contacto con usted. O sea, de corto ni preciso, me llamaron por teléfono. Y yo alucinaba y me estaba hablando en inglés así y le digo, for mail, please. Yo, por correo. Total, empezamos a hablar por correo. Y ahí fue cuando me hicieron una propuesta de un pedido inicial de muestra de 400 cajones. De muestra. De muestra. Claro, tú imagínate, cualquier persona, lo más normal, ¿no? Es que diga, hostia, 400 cajones, qué bien, tal y guay, qué guay. Yo lo primero que hice digo, para, para, 400 cajones. ¿Tenemos preparos para hacer 400 cajones o espacio para meter esos 400 cajones? No. ¿Tenemos infraestructura? No. ¿Tenemos materia prima para eso? No. Vale, 400 cajones. Demuestra, cuando pidan en serio que van a pedir. Ostras. Contenedores llenos, ¿no? Y yo sabía que eso no lo quería. Yo no quería... Una cadena de producción, ¿no? Una cadena de producción. A ver, yo venía de una carpintería que éramos fábrica de muebles, de cocina, tal, que al final había, aunque era todo también un poco, también semi-artesano, ¿no? Pero no dejaba de ser como una especie de cadena, ¿no? Y yo quería algo diferente, la tranquilidad de disfrutar. O sea, si estuviéramos a nivel de vender miles de cajones, pues yo posiblemente no estaría hablando aquí contigo. Claro. Estaría hablando el delegado, el comercial, el de las redes sociales, no sé quién fuera, no sé. Yo seguramente sería inaccesible, pues estaría ahora mismo en China, no sé dónde, yo qué sé dónde estaría. O estaría en mi casa tumbada en el sofá, Señor Antonio, Señor Antonio, Entonces yo no quiero eso, yo quiero disfrutar de mi rollo, ¿no? De lo que estamos creando. Y ahí yo me di cuenta que esa prueba que me pusieron constataba lo que yo no quería hacer. Es verdad que hemos trabajado y seguimos trabajando con los chinos, pero ya las cantidades que nosotros decimos, 20, 25 cajones, cosas asumibles. Porque si nosotros no hubiéramos dedicado a trabajar con los chinos directamente, pues no podría hacerle el cajón a mi vecino o a la persona de Madrid o de Bilbao o de Sevilla o a la tienda de más para acá o de más para allá, porque tendríamos que estar centrados en los chinos, ¿no? Trabajando como chinos. Entonces, ¿qué pasa? No podía hacer eso porque si volcamos todo nuestro esfuerzo en un solo cliente a ese nivel, más que nada porque yo no quiero hacer eso, ¿no? Pues al final estamos dando de lado otros clientes, otros amigos, otras personas que quieren nuestro producto y que nosotros queremos que lo tengan. Entonces, pues al final decidimos hacerlo así. Y hoy día, pues estamos exportando a sitios. Pues que yo, vamos, nosotros hemos mandado cajones en Australia, Canadá, Japón, China, América, Europa, Rusia, en Moscú, por ejemplo, hay una tienda de cajones, la única tienda que hay en toda Rusia y llevan trabajando con nosotros un montón de años. Estamos haciéndolo a nivel artesano. Si tuviéramos que hacerlo a nivel industrial, pues imagínate, sería una locura. Y yo, sinceramente, no busco eso. Hay otros compañeros que sí que trabajan eso o en otros países, en otros países, pero personalmente yo no quiero eso. ¿Se puede decir que cada cajón que sale de aquí o la mayor parte de ellos pasan por tus manos? Todos pasan por mis manos. Nosotros somos dos personas, mi primo David y yo. Pasan por nuestras dos manos. Todos. Y al final, es que es la cara nuestra, que no somos una multinacional que no tiene rostro de tal. Es que al final somos los que somos. No podemos escondernos. Al final, se trata de disfrutar de lo que hacemos y de difundirlo. Y es lo que hacemos, fabricar, difundir, enseñar, crear. Es que al final, alrededor de Abuelo no es solo una fábrica o un taller de cajones. Hay mucho más. Claro, porque has dicho, vamos a difundirlo, vamos a enseñarlo. Aquí tenéis una escuela, ¿no? Exacto. Aquí tenemos una escuela en la cual es una escuela donde se dan clases de cajón y donde la gente empieza a hablar pues de una forma interesante, ¿no? Sí, sí. Aquí además, nuestra escuela se llama cultura cajonera. Fíjate. Porque es curioso, antes, no hace mucho, el percusionista del pueblo era, éramos dos o tres. No, no, Antonio Bueno toca en el grupo de rock, Antonio Bueno toca en la murga de carnaval, Antonio Bueno toca en la banda, no sé qué. Parecía que no había otro y éramos dos, tres, como aquel que dice, ¿no? Y hoy día es alucinante que tú puedes ver por torró cualquier niña con un cajón en la espalda o cualquier extranjero con un cajón en la espalda. Te hablo de torró, ¿eh? Pero aquí viene gente de otros municipios. Málaga capital también se desplaza gente aquí a aprender porque al final hay demanda para aprender a tocar el cajón pero no hay tanto servicio para darlo. Entonces, a lo mejor, sí que puede haber a lo mejor algún percusionista pues que da alguna clase particular de esta manera, ¿no? Pero a nivel de formación así de tener una escuela con clases grupales y tal, pues en España que seamos dos, tres opciones o cuatro, como mucho en toda España o tres, ya me estoy viendo y me he ido de más. Al final, es que te ves obligado a hacerlo. Claro. Porque tú imagínate una fábrica de coches y no existirá la autoescuela como que no sirve de nada crear coches, ¿no? Y también es una forma incluso de ver esos cajones que estás creando, también cómo suenan, cómo lo manejan, cómo puedes seguir mejorando porque ves a gente, uy, se ha quedado muy alto, muy bajo, voy a ponerle aquí, está mejora, ¿no? Ahí está tu imagen. Es un campo de pruebas, realmente un campo de pruebas porque lo que te comentaba antes nosotros, tenemos seis series, seis categorías, ¿no? Que también me gusta mucho hasta renombrar las cosas, ¿no? Tenemos el cajón que es mi primer cajón para niños pequeños, mi primer cajón, la serie Inicio, Avanza, Plus, Maestre y Noble. Entonces, claro, tú dirás, bueno, que al final soy igual, estéticamente en la forma sí, pero después ya jugamos con muchos tipos de configuraciones en cuanto a tapa, calibre de cuerda, material, grosor, altura, de todo, ¿no? Entonces, te sirve cuando tú veas a las diferentes personas de tocar, ¿cómo puedes hacer para que una persona que es muy agresiva tocando, ¿qué tienes que hacer? Bueno, tengo que hacer, poner este tipo de cuerda, este tipo de tapa, tal, mano fuerza o busca tocar más en plan melódico, pues tú ya vas viendo la posición de las manos, vas viendo las diferentes necesidades de cada persona, entonces te sirve para crear nuevos productos y digamos que haya opciones para todas las personas, no que haya un cajón para todas las manos, realmente tiene que haber, es verdad que si somos millones de personas a veces millones de opciones, Pero sí que hay una gran variedad, por lo menos en nuestro caso, para que la gente pueda elegir. Entonces, después una cosa es que nos sentimos muy orgullosos porque al final cuando hablamos de tradiciones, pues en tal pueblo hay una tradición de hacer tal cosa o cual cosa, las tradiciones en algún momento comienzan, en algún momento tienen su inicio, no es una cosa que viene de la noche a la mañana o si tiras para atrás puede haber ciclos de tradición, años, décadas o meses, pues nosotros estamos creando lo que ya es una tradición aquí en Torró, en Torró ya digamos, además nosotros tenemos un eslogan que es Torró, tierra del ritmo, o sea al final ya Torró lo conocen por otras buenas cosas, pero también se está empezando a conocer desde hace ya mucho tiempo atrás por los cajones, porque se crean cajones aquí, porque hay algo diferente, ¿no? porque en todos los pueblos no hay una persona haciendo cajones, puede haber albañiles, carpinteros, pintores, camareros, pero bueno. De ahí viene lo de cajonea. Cajonea, exacto. Ahí está, que tienes ahí la tacita. Cajonea, bueno cajonea, si indagamos en nuestro proyecto, como te he dicho, no es solo fabricación de cajones, también estamos muy concienciados con el tema cultural, el tema de fomentar toda lo que es la tradición que estamos creando y creamos un festival que es Cajonea, prácticamente de los pocos, hoy día, de los pocos festivales de cajón flamenco que existen en el mundo. Está el Festival del Cajón en Perú que este año creo que no se ha hecho, no se hizo, con el que estamos hermanados. Pues también se hacen algunos encuentros de cajones en Madrid y no sé si también se ha hecho en Alicante. Esporádicamente, nosotros llevamos pues como ocho, esta sería la octava edición del festival. Hacemos masterclass, hacemos clases magistrales, vamos a hablarlo, clases magistrales donde enseñamos pues diferentes formas formas de tocar el cajón, diferentes estilos, diferentes patrones, técnicas y hacemos también pues espectáculos. O sea, una mezcla de todo eso. Es más bien un festival didáctico. Y también de encuentro, ¿no? Que también os conozcáis, ¿no? Claro, exacto. Es más, muchas veces, bueno, hay gente que lleva viniendo desde el primer año. O sea, que esta perita cuando ves gente que vino el primer año y viene el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y lo ves de año en año, ¿no? Porque gente viene de otras provincias y te queda muy alucinado. Incluso hay personas que sus vacaciones las enfocan en un poco, ¿cuándo es el cajones este año? Y nos llaman para cuadrar sus vacaciones o la escapada que se hacen al año para venirse aquí. Y es bonito. Es bonito que al final estamos creando esa tradición y estamos formando en nuestra escuela que siempre al final del año hacemos como una especie de fin de curso, ¿no? Donde mostramos lo que se está aprendiendo. De hecho, el primer fin de curso que hicimos, bueno, fue, que es lo que te digo, ya se está normalizando lo de ver aquí a gente tocando el cajón, niños y niñas, tal y cual. Pero la primera vez esa fue como era todo de cajón. Y dices, bueno, la gente se quedó alucinada. Porque claro, tú ves una persona tocando el cajón pero cuando ves varias personas haciendo diferentes ritmos y tal y cual es muy espectacular, ¿no? Visualmente y a nivel de sonoro es muy espectacular. Claro, yo de hecho me imagino que siempre en el cajón lo he visto acompañado por la guitarra, acompañado por alguien que está bailando, acompañado de palma, no sé. Pero claro, lo que es un festival o simplemente actuaciones solo y exclusivamente con el cajón y que encima te des cuenta que hay distintos sonidos con distintas percusiones. Claro, al final esa armonía lo que genera es impacto, ¿no? Sí, la verdad que sí. Incluso hacemos espectáculos donde el cajón solo vas a escuchar diferentes historias de cajón pero después también mezclamos ya oye, mira el cajón como suena con un estilo de jazz, con un estilo flamenco porque no es todo flamenco, es un estilo pop. Entonces vas mezclando como el cajón aunque sea apellido de flamenco no dejas de ser un instrumento de percusión. Puede encajarlo en cualquier estilo. Entonces vas demostrando que el cajón lo puedes escuchar en diferentes ámbitos y eso está muy chulo cuando ves es que es alucinante cuando ves a lo mejor niñas de 7, 10 años con otro chaval de 10, 12 empiezan ahí tocando y te quedas alucinado de la destreza que tienen y te sientes orgulloso porque incluso hay algunos que quieren ser percusionistas. De una manera u otra tú ves que has sido partícipe de ello y que estás fomentando eso y claro, a mí me surge una pregunta que muchas veces se llega a confundir por la misma palabra. Muchas veces el éxito es un poco no se sabe muy bien a qué anclarlo o asociarlo. Pero tú ¿en quién te viene a la cabeza? ¿En quién piensas cuando escuchas las palabras éxito? Uf, es que es una pregunta difícil. Éxito. Es que éxito lo puede tener cualquier persona sencilla sin necesidad de ser famoso ni estar reconocido a nivel internacional. Éxito lo tiene cualquier persona del día a día cualquier persona que se levante es feliz para ir al trabajo o feliz con su familia o con sus amigos. Para mí eso es el éxito. Para mí el éxito este chaval que quiere ser cabrero cuando lo consiga eso va a ser un éxito. De hecho, ya antes de empezar es un éxito porque ha decidido lo que quiere ser no lo que le impone. Entonces, yo creo que el éxito es ese. No es el que te reconozcan y te den premios o que te den yo qué sé o que salga en la tele cada dos por tres o que te salga en la prensa. Bueno, a lo mejor hay interés porque también la prensa a lo mejor quiere usarte para la persona esa porque sabe que va a vender más periódicos por lo que sea pero a lo mejor no le importa realmente lo que hay de fondo pero el éxito es el disfrutar cada día y hacer lo que te salga de los cajones. Me parece bastante de acuerdo en eso. Has comentado antes al inicio que eres como el niño Jesús que te has criado entre serrín y demás, ¿no? Me gustaría preguntarte qué valores crees que te han aportado tus padres en este camino que tú mismo te has ido construyendo desde pequeño hasta ahora para al final hacer lo que te gusta. Siempre la humildad eso es uno de los valores más importantes el del esfuerzo el del trabajo el saber que si te trabajas algo al final vas a tener tus frutos el ser honesto pero sobre todo el disfrutar y poner el 100% en lo que hagas da igual lo que hagas que el momento que tú estés oye estoy con mis amigos estoy al 100% con mis amigos no con el teléfono móvil y mis amigos aquí al lado que cada vez que viva el momento lo viva al 100% en el instante que estés en ese momento con la persona que esté o haciendo lo que sea y al final vas a tener tus frutos yo me he reflejado mucho en mis padres mi madre porque es una curranta del copón y mi padre que ha sido mi maestro o sea al final yo he tenido mucha suerte de vivir en esa familia de tener la familia que he tenido y la pareja que tengo que a lo mejor cualquier imagínate cuando yo dije que iba a hacer cajones me podía haber dicho ¿dónde pido el divorcio? pero al final ella creyó en mí de la misma forma que muchas personas no creían porque claro cuando tú sacas a la lua algo que tú estás haciendo en ese instante no es cuando ha nacido ese proyecto el proyecto tuya lo estás macerando y lo estás trabajando mucho tiempo antes yo no decidí un día de un día para otro soy carpintero soy luthier de cajones o lo que sea ¿no? no, no yo estaba mezclando mis cosas para mí era un hobby empezaba esto era un hobby y están entrando esta voz que se escucha de fondo no se sabrá escuchar no sabrá escuchar lo puede lo puede atender si quiere y hacemos un parón es Carlos Leal bueno acaba de venir Carlos Leal y quería preguntarte ¿qué significa para ti? mira estábamos hablando de lo del tema que era el éxito para mí es un éxito ver su trayectoria porque fíjate cuando yo empecé a hacer cajones además yo me emociono mucho con estas cosas su padre pues se enteró que estaba haciendo cajones y me dice Antuchillo no he enterado que estaba haciendo cajones y tal y cual y digo sí vamos a hacer uno a mi Carlos que me tiene loco que esto le gusta más a la percusión el flamenco que tal y cual y digo vale pues le hago un cajón le hicimos un cajón me acuerdo que fue un cajón muy especial porque en la parte trasera llevaba una estrella y la luna de un tatuaje que tenía Camarón en la mano y le hicimos algo muy especial y tal y él cuando era más pequeño pues venía muchas veces allí al taller donde empezamos venía por las tardes cuando le parecía venía a ver lo que hacía se tiraba allí las tardes así o no iba allí viendo cómo trabajamos todo eso y un día pues cogí hice un cajón y le puse su nombre en una esquina lo tallé y puse Carlos Leal y una de las tardes que vino yo sabía que venía y le digo mira qué cajón tan chulo y se lo enseño así no joder qué chulo no sé qué no pues pone mi nombre y se me queda así mirando y digo ¿te gusta? sí ¿por qué pone mi nombre? estaba así como descolocado y le digo este cajón es para ti y me decía pero si yo tengo uno ¿qué? digo pero este este lo voy a regalar yo y se quedó así como descuadrado y le dije a partir de ahora no te va a faltar ni gloria como dicen los flamencos digo tú haces mi ahijado musical y desde entonces él me dice padrino yo me acuerdo que le decía le digo fórmate prepárate que algún día cuando seamos una una marca más acentada y tal y cual vamos a hacer un sitio para que tú puedas dar clases y puedas vivir de ser percusionista tú ya lo veías ahí más bueno yo lo veía era una paranoia además yo es que tengo ese puto defecto quiero ver las cosas las veo en mi futuro y es como que que las quiero no sé cómo explicarlo las anticipo ¿no? entiendo y voy buscando esa meta y yo se lo decía digo prepárate fórmate y hoy día él vive de esto vive de como percusionista es verdad y dando clases wow y para mí ese es el éxito el que no gracias a mí porque yo podía haber dicho misa pero si en él no se lo trabaja pues no llega a hacerlo si se para a pensar está haciendo algo que le gusta puede buscar otro camino puede alimentarlo con otras cosas y tal pero hoy día pues está haciendo eso y yo me siento orgulloso de que en proyectos que yo empecé que aquí que no existía que como lo que decimos las tradiciones no existen hasta que se comienzan ¿no? pues los proyectos no existen hasta que se comienzan y al final un proyecto va acompañado de muchas ramificaciones y esta es una rama no esto es un tronco tiene una parte fundamental de este proyecto y él es el que cuando vamos fuera a hacer los talleres él es nuestra alma lo he visto lo he visto en algún programa de televisión ahí haciendo de bueno tocando lo que tiene que tocar exacto y siempre sí lo he visto que está presente pues cuando me pregunta qué es el éxito para mí él puede tener la imagen del éxito qué bueno qué bueno y qué bonito sí la verdad que sí te quería hacer una pregunta a ver por dónde sales si solamente pudieras hacer un único cajón y fuera para ti porque ya no vas a hacer más cómo sería qué madera utilizarías qué diseño tendría pues sería muy normal muy de madera muy natural y muy sencillo es que no no haría nada extraordinario muchas personas me dicen tú tienes que tener un pedazo de cajón que no vea tu cajón tiene que ser espectacular yo no tengo cajón el cajón que ahora puedo decir que es mío entre comillas es el que yo el que le hice a mi hija y el cajón es sencillo es macizo de madera de castaño con la tapa de raíz de nogal pero en cierto modo es sencillo hay que decir Carlos un cajón sencillo una estética sencilla y la sencilla al final es la base de todo no hay que aceptar un poco no necesitas más no necesito más realmente ya que está aquí Carlos y estamos terminando podría poner vídeos que apareciera por Carlos tocando y tal y cual pero digo oye y si se arranca aquí 30 segundos y que la gente le ponga cara a ese éxito de Antonio mira que encerrón la le hemos dado pero totalmente es que no se puede estar aquí en una entrevista y estando mirando sin participar hombre es que está ahí se ha acoplado aquí el tío si si ya vale es que no se puede estar Increíble la demostración que nos ha hecho aquí tu caso de éxito, Carlos Leal, la verdad que ha sido una pasada, porque vivirlo aquí en directo, yo creo que justamente lo que estabas comentando de hay que vivirlo, hay que escucharlo, pues todo esto que montáis sobre todo a nivel sonoro, pues aquí con una demostración, no ha puesto aquí los pelos de punta, y quería hacerte una pregunta, Antonio, de cómo describirías la música de tu alma. La música de mi alma, no faltarían los silencios, yo hago percusión, a modo aficionado, pero siempre he dicho que el silencio es el golpe más importante, hay veces que tenemos que callar y escuchar, y hablar en el momento que nos toque, entonces la música es esa, es escuchar, disfrutar, pararte, escuchar ese sonido que tú no estás creando, sino el que te está viniendo, no sé si es muy filosófico esto que te estoy diciendo, o se está entendiendo, pero podría ser esa la música del alma. Qué bueno, estamos acostumbrados a ese ruido, a vivir también en unas condiciones que tenemos estímulos por todos lados, y que tenemos ese ruido, incluso nuestro ruido interno, que también es nuestra vocecilla, que nos va recordando constantemente sucesos que nos ocurren o que van a ocurrir, que también nos vamos muy al futuro. Y el tener ese silencio presente, me parece también ligado a este mindfulness, que está llegando con fuerza. Lleva ya mucho tiempo, pero se está instaurando con fuerza de buscar esa introspección, ese silencio, ese momento contigo mismo, ¿no? Sí. Me parece una de las mejores respuestas a esta pregunta. Muchas gracias. Bueno, para ir terminando, Antonio, quería preguntarte, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje en lo que llevamos de año? Pues el mayor aprendizaje ha sido saber gestionar mi vida, pero no desde lo que llevamos de año, sino desde hace de los dos años escasos que murió mi padre, aprender a vivir sin él, porque lo tenía, y ya no, para que nos entiendan a la persona que nos esté viendo, no hablamos de un padre y un hijo, normal, digamos, entre comillas. Es que era, aparte de decir, mi padre y mi amigo, también es una cosa normal, ¿no? Pero es que era mi compañero de trabajo, era mi maestro. O sea, yo no convivía solo en mi casa como padre e hijo, ¿no? Sino al final pasaba muchísimas horas junto con él, trabajábamos juntos. Entonces, él vio esto de crecer, por suerte lo vio ya asentado, porque él tenía sus miedos, ¿no? Entonces, aprender a vivir con eso es difícil. Al final no es que aprendas, aprendes a gestionarlo, gestionarlo. Además, fíjate, mi padre, él murió de cáncer, por desgracia, no llegó a vivir la jubilación. Prácticamente se jubiló y al mes le detectaron cáncer y no pudo superarlo. Yo me acuerdo que él ya estaba mal y cogí una caja como esta. Digo, se la había llevado a mi padre para que la vea, porque le había enseñado fotos y tal. Y llegó un día a mi casa, él vivía aquí al lado. Además, él seguramente está aquí ahora con nosotros, aunque no lo queramos estar aquí seguro. Y le llevé la caja y le enseñó la caja. Digo, mira, papá, ¿lo que he hecho? Y me dice, porque tenía un chavuazo, parece de fábrica. Y le digo, ¿has visto? Y que no parece que la hayamos hecho nosotros aquí. Me parece como que viene de una tienda de no sé dónde. Tengo la tranquilidad que él, el miedo que tenía al principio cuando yo decidí dar el paso, como padre, ¿no? Tú tienes miedo. Él nunca me dijo no. Al contrario, me dijo eso que yo había dicho que quería que me dijera. Tira para adelante, lo que sea lo va a conseguir y tal. Y él, por suerte, vio todo eso. Vio todos los reconocimientos, menos este último premio que nos dieron y todas estas cosas. Pero él ha visto todos los reconocimientos que he tenido, ya no a nivel de premios, sino a nivel de personas, de sentirte querido en tu pueblo, en tu vecino, de todas estas cosas. Entonces, yo sé que él lo ha disfrutado. Entonces, yo lo disfruté con él. Y aprender a vivir sin poder compartir eso es difícil, pero lo sobrelleva. Y más con esa filosofía de vida, ¿no? Que al final lo tienes como, pues si hubo una época de oscuridad que te ha tocado vivir, pues al final has seguido poniendo otro tipo de luz, tal vez, ¿no? Pero al final es ese aprendizaje que te llevas, ¿no? Es que no puedo defraudarlo. No puedo... El paso que yo di, que yo... O sea, el sentir su apoyo y el sentir su tira para adelante, yo no puedo rendirme. Yo no puedo bajar la guardia. Yo tengo que seguir ahí porque es que, en cierto modo, no es que le hiciera una promesa, ¿no? Pero, en cierto modo, él me dio su bendición en ese aspecto y yo tengo que seguir para adelante. Es el motor. Es el motor. Entonces, es una cosa igual que mi madre, igual que mi mujer y mi hijo. Entonces, pero es verdad que cuando te falta alguien, como que al final no echamos en falta a alguien o algo hasta que lo perdemos, ¿no? Entonces, pues, ese es mi aprendizaje. ¿Crees que el alumno ha superado al maestro? A ver, no es que yo lo haya superado, sino yo elegí otro camino diferente, pero mi padre era un aventajado a su época. Mi padre siempre ha sido, para mí, el número uno. Yo estoy haciendo algo diferente, que al ser diferente y algo no habitual, puede parecer que es como mejor. Porque él era carpintero de hacer mesas, sillas, puertas, lo que sea, ¿no? Y yo estoy haciendo algo diferente, pero no mejor, sino diferente. Que a lo mejor es más llamativo porque, yo qué sé, tú, un artista conocido, no lo ves con la puerta de bajo brazo. O la cocina, o la silla, la mesa, pero es como más llamativo, pero no mejor. Yo no viví la época de él, digamos, él vivió la época de posguerra, bueno, digamos, dictadura, todo el rollo este, ¿no? Y fue diferente, él tuvo que emigrar. De hecho, yo estuve a punto, bueno, yo fui engendrado en el País Vasco. Mis padres emigraron, estuvieron en la zona de, mi padre estuvo en la zona de Andorra, Barcelona, Bilbao. Tengo familia todavía en Bilbao. Y mi madre venía embarazada para abajo, cuando se venía en Pato Ross. Y justo hicieron noches en Madrid cuando el atentado de Carrero Blanco, justo esa noche. Y bueno, lo que pasa, imagínate, después de todo esto, se va a liar, se va a liar. Y al final, en la casa que se quedaron, quedaron unos conocidos ya. Iro, iro antes de que, o sea, fíjate, lo que han vivido, lo que han vivido muchos padres de aquella época, ¿no? Entonces vino aquí con unos conocimientos diferentes, con una vista diferente. Y aquí siempre ha sido, era el número uno. Le llamaban Antonio el Carpintero. Habría carpintero, ¿entiendes? Pues era Antonio el Carpintero, es como el Carpintero. Qué bueno, el dejar, el tener esa visión de él, también una responsabilidad. Porque al final los hijos siempre tienen la cosa de, es que tu padre ha sido, ¿no? Y tener que demostrárselo. Pero yo creo que no ha habido una mejor manera que buscar tu camino y tener otra vara de medir lo que es esa superación, ¿no? Sí, así es. Quería preguntarle también otra cosa, Antonio, con respecto a estas labores educativas que estás teniendo, que nos has comentado que vas a institutos, que vas a escuelas, que, bueno, pues intenta promulgar, pues, esta forma de vivir, de entender lo que es la vida. Y con estas personitas que son verdaderas ponjas, en el cual cogen la información y la intentan transformar a niveles estratosféricos, si tú hubieras estado en ese lugar, que habrás estado, y ha llegado una persona y ha empezado a hablar de lo suyo, ¿qué te gustaría haber escuchado? Me lo pones complicado, ¿eh? Fíjate, lo que me gustaría que me dijera es que no tuviera miedo, que adelante. De las equivocaciones se aprende, de los errores se aprende, de los éxitos, esto que hemos hablado, no se aprende tanto. Se aprende cuando tropiezas, se aprende cuando pruebas, no te sale pruebas y te sale mejor de lo que tú creías. Me hubiera gustado eso, que me dijera, tira para adelante, que cuesta, no es fácil, pero si sigues de camino lo vas a conseguir. Más que me hubiera dicho al contrario, oye, ten cuidado, a ver si te equivocas. No, yo creo que al final, esto no se trata de valientes o cobardes, ¿no? Es simplemente de que la vida es así, la vida tiene subidas, tiene bajadas, tiene líneas rectas, tiene curvas y hay que vivirlo, hay que vivirlo. Entonces, simplemente que me digan, vive, vive la vida, vívelo. Confía más en ti, ¿no? Exacto, exacto. Que muchas veces es lo que nos cuesta, queremos hacer muchas cosas, pero somos los primeros que dudamos de nosotros. Claro, pero también somos los primeros que nos podemos aconsejar, para bueno o para mal, porque al final no hay nadie que nos conozca mejor que nosotros mismos y sepa si realmente lo que estamos es contando una película para quedar bien con la gente o realmente es que somos capaces de hacerlo. Nadie está preparado 100% para hacer cualquier cosa, porque al final va aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Nadie lo sabe todo, pero sí que sabemos si tenemos esas ganas de hacerlo. Y si tienes esas ganas, tira para adelante. Para adelante. Ya tendrás tiempo de echar para atrás para coger más carrerillas. Pues, Antonio, te voy a dejar que me cuentes, ya para terminar, pues no lo sé, una frase o mantra que tal vez tengas o te repitas cuando quieres ver las cosas de otra manera, cuando quieres salir adelante en alguna situación difícil, algo que quieras compartir con las personas que nos están oyendo y que tal vez les pueda ayudar a ellos. Uy, me lo pones complicado, ¿eh? Me lo pones muy complicado. Porque, a ver, no es que tenga ningún mantra, pero es verdad que yo siempre digo que tienes que hacer feliz haciendo lo que te gusta. O sea, tienes que hacer lo que te gusta para ser feliz, más bien dicho, ¿no? Hasta el punto que nosotros nos denominamos artesanos de sueño. Además, yo siempre digo que estamos viviendo un sueño y es que uno no se quiere despertar de ese sueño, aunque esté despierto, ¿no? En él. Pues, la verdad que un placer, Antonio. Ha sido un ratito muy bueno. Hemos conocido lo que es la historia de este cajón flamenco, tanto de su origen, sobre todo cómo ha ido también cambiando ese I más D, esa capacidad, ¿no? De ir viendo esos pasos por delante de todo lo que está pasando, ¿no? En este país, el tener esa visión de cómo puedes salir de este país, también tener ese anclaje del elegir, el decir, oye, quiero dar servicio también a la gente de mi zona, de mi pueblo, de mi país, de mi ciudad. Y, bueno, con tanto éxito que has tenido con estos cajones, pues habrás conocido a mucha gente. No sé si te viene alguien en la cabeza que te gustaría que viniera aquí a contar su historia. Ha engañado, prácticamente. Ha liado un rato. Se me ocurre una bailaora malagueña que se llama La Lupi y que ella no es bailaora de escuelas, ella es bailaora de la calle, de raza, ¿no? De equivocarse, taconeando y crearse a sí misma. Ella se ha creado a sí misma, ¿no? Y hoy día, pues, ella trabaja a nivel internacional. Se mueve por todo el mundo, pero a un nivel muy potente. Y va siempre acompañada de su guitarrista, de su pareja, Curro de María. Y creo que es una de las embajadoras malagueñas por excelencia. Pues mira, yo creo que una persona que encajaría bien aquí. ¡Qué maravilla! Pues vamos a llamar a su puerta ya. Antonio, bueno, muchas gracias por venir. Ha sido un placer de abrirnos las puertas aquí de tu casa y contarnos tu historia. Muchas gracias.